De Lunes a Domingo 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 Para seducirme, para enamorarme, vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión Mira lo que has hecho que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón Mi amor estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame darlo a este amor Ha dado este amor Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo